El presidente de la República, Jimmy Morales, participó en el acto de conmemoración del 32 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República, acto que se realizó en la Corte de Constitucionalidad. Durante el evento, el mandatario hizo entrega de reconocimientos exmagistrados de la Alta Casa de Justicia. El homenaje a los juristas fue debido a que asignaron la sentencia del 25 de mayo de 1993, por la que se retornó a la institucionalidad. Durante la gestión del presidente Jimmy Morales, se han abierto siete consulados en Estados Unidos. Para el 17 y 18 de junio, se espera la inauguración de tres más en Oklahoma City, Los Ángeles y en Carolina del Norte, favoreciendo a los connacionales que viven en dicha nación. Fortalecimiento de la red ya existente de embajadas y misiones, ampliación consular, así como para el diferendo con Belice, son los proyectos presentados por Cancillería en un presupuesto que asciende a 758.8 millones de quetzales para 2018. Estamos en proceso de inaugurar ahorita con el señor presidente, que ya prácticamente están abiertos los cuatro consulados que mencioné, Layworth en Florida, Oklahoma, Raleigh y Seattle. Durante esta jornada de presupuesto abierto, también el Ejército de Guatemala hizo su exposición ante la Academia, Sociedad Civil y Autoridades. Un presupuesto de dos mil seiscientos sesenta y millones de quetzales fue el monto solicitado. Lo que pido es una visión diferente, en todo caso es tener un mejor presupuesto para un servidor público, es poder prestar mejores servicios, es poder ser más eficiente en lo que se hace. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, SIF, tiene detenidos decenas de proyectos que alcanzan un monto de mil ciento noventa y nueve millones de quetzales por restricciones establecidas en el artículo 100 de la Ley del Presupuesto de este año. El monto representa el veintiocho punto noventa y siete por ciento del presupuesto total de la cartera para inversión. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, fue el tema principal en la mesa liderada por el vicemandatario Jafet Cabrera la mañana de este martes. Principiamos nosotros a ver la posibilidad de que en corto tiempo se nombrara, pero todo sigue un proceso, conforme lo establece la ley y los acuerdos que formaron EITI. Así es de que en esa ruta vamos, estamos trabajando en armonía completa entre todos los sectores. El vicemandatario posteriormente asistió a la firma de carta de adhesión para el programa We Proctor Coalition para detener el abuso infantil a cargo de la Secretaría contra la violencia sexual y explotación de personas. Estamos aquí para celebrar la adhesión de Guatemala a este grupo de países. Para poder combatir lo que son el uso de las tecnologías de información y de comunicación para la comisión de delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!